Gallega de nacimiento, su afición por las plantas y como ya dice los bichos, la llevaron a estudiar farmacia. Años después se convertiría en la primera mujer en ponerse al frente de una real academia en nuestro país, en concreto la de farmacia en 2007. Es experta en enfermedades neurodegenerativas y ante sí tiene una tarea nada fácil, comprender el funcionamiento del sistema nervioso. Los que trabajan con ella aseguran que a pesar de lo arduo de la tarea que tiene encima, la energía no le falta. Con ella hablaremos esta noche de los proyectos en los que anda metida, de los problemas que tiene la universidad en nuestro país y del papel que tiene la mujer en la ciencia. Hoy visita el plató de Trivium la doctora honoris causa por la UCAM, María Teresa Miras Portugal. Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica, para razonarlos y retórica, para expresarlos. Son tres de las siete artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas tres artes da origen al Trivium. Buenas noches, hoy les vamos a proponer descifrar los enigmas del cerebro humano o por lo menos intentarlo. Empezamos saludando como siempre mis compañeras Nuria, Esther. Buenas noches, chicas, bienvenidas. Y ahora vamos a saludar a la que va a ser nuestra invitada de esta noche, doctora María Teresa Miras Portugal. Bienvenida, buenas noches. Pues muchísimas gracias y buenas noches a las tres. Es un placer tenerla con nosotras esta noche. Le agradecemos que en su visita a Murcia, en su regreso a Murcia, haya tenido un huequecito para sentarse con nosotras en este programa, con el que queremos hablar de muchísimas cosas y de temas muy interesantes con usted. Les recordamos a nuestros espectadores que usted está de visita hoy en Murcia porque la Universidad Católica San Antonio la ha nombrado esta mañana, doctora Honoris Causa. Un reconocimiento que se une a una larga lista de los que ya tiene. ¿Qué has sentido con este reconocimiento? ¿Qué le ha parecido? Bueno, en primer lugar ha sido encontrarme con un honor que yo pienso que un poquitito exagerado, pero realmente un gran honor. Y además especialmente por ser en Murcia. Murcia es algo, para mí es una ciudad entrañable. Yo estuve aquí durante cuatro años trabajando en la otra universidad, claro, no existía esta. Y me encontré extraordinariamente a gusto y me encontré con gente como muy despierta y como muy disfrutando de la vida y apreciando cada una de las cosas que tenía. Como una calidad de vida excepcional, con un carácter extraordinariamente abierto. Y yo he tenido aquí alumnos extraordinariamente inteligentes. O sea que era un pequeño paraíso. Lo que pasa es que los que somos del norte, sobre todo la familia, en aquella época vivían mis padres, pues claro, a veces, bueno, estoy muy lejos, claro, había que irse un poquito más arriba. Pero si no, es uno de los sitios en donde me hubiera quedado, me hubiera hecho morcianica. En el discurso que ha impartido esta mañana cuando ha recibido esa distinción, disculpe, lo tengo que leer porque si no, no me va a salir. Usted ha hablado en su discurso de unas piezas singulares que son los neoclótidos de purina. Eso para los que somos de letras o para los que no estamos muy duchos en ciencia, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de unos nuevos neurotransmisores que comunican las neuronas entre sí y que son unas piezas, unos compuestos químicos, aquí cuando se habla de elementos o de piezas tal o de moléculas, son unas moléculas extraordinariamente antiguas sin las cuales la vida no sería posible. Entonces, como eran unas moléculas tan importantes en toda la energía dentro de las células, como eran tan importantes también para nuestro ADN, porque nosotros el material genético lo tenemos hecho de esos trocitos, de esas piezas mínimas para rellenar el puzzle de los 3.500 millones de piececitas que tenemos, que nos marcan y nos definen, pues bueno, pues no se imaginaban que también tenían una función fuera de la célula. Y nosotros somos los que vemos que existen, descubrimos una serie de ellos y vemos que tienen una serie de funciones extracelulares además de la importancia intracelular, porque claro, frente a los genes y a la herencia de los genes, lo demás queda pálido. Es como, esto sí que es lo importante, es lo importante, pero todas las piezas del puzzle de la vida son importantes, no es solo una. Concluyó usted la carrera en 1971, además con premio extraordinario, también nacional, de fin de carrera, y leyendo un poco sobre su biografía, ya descubrimos que muy de pequeña era su padre el encargado de regalarle libros sobre plantas y bichos. ¿En qué momento decidió que se quería usted dedicar a esto? Bueno, pues mira, yo creo que eso es un proceso gradual y que depende mucho de la educación y que las cosas te vayan gustando y que luego la vida no se te tuerza, y que tengas suficiente fuerza de voluntad para decir, pues esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta. A la primera no te vas de un camino que sabes que te va a gustar, pero como te decía, desde siempre la cuestión de los animales, de los bichos, pues para mí era fascinante. Reconozco que sí, porque todos los niños somos muy curiosos, y si, no solamente yo, todos, entonces ves a un niño y ves que rápidamente el bichito, el perrito, no sé qué, las niñas, las flores, si cortas una flor y luego te riñen porque has cortado la flor, todas esas cosas. Pero te das cuenta que realmente todos los niños llevan esa curiosidad innata y que la educación es importantísima a la hora de mantener y estimular esa curiosidad, porque al final es lo que hace la riqueza de los países, es el desarrollo de la curiosidad y de lo nuevo, ¿no? Y yo tuve mucha suerte porque mis padres sí que estaban convencidos de que, potenciando esa curiosidad, potenciando que a mí me gustaba leer y estudiar y que rápidamente buscaba otro libro y otra cosa, y que discurría con las cosas que veía, pues decían, oye, pues a esta niña, pues a esto le gusta. Entonces, no solamente no fueron en contra, sino que fueron a favor. Y eso es lo que es importante en la educación. Es esencial, yo creo que es esencial, no hay otra palabra. Usted tuvo esa suerte de contar con ese apoyo en casa, pero usted ha dicho que ser investigador en España no estaría fácil. Dice usted que es difícil y más en su caso, siendo mujer y también en los años, en los que usted empezó en la investigación. Le quería preguntar... Mujer y madre. Mujer y madre. Sí, lo repito porque parece que las que nos dedicamos a la ciencia vamos a ser estériles o no tener hijos o tener uno rarísimo. Y yo creo que eso hay que empezar a decir que no debe de ser así, bajo ningún concepto debe ser así, puesto que yo creo que las mujeres que nos hemos dedicado a una profesión y que en esa profesión hemos hecho algo, hemos demostrado por lo menos una gran fuerza de voluntad. Y esos genes se transmiten. Yo ya no me refiero a inteligencias más o menos porque creo que la educación y la voluntad son muy superiores a veces a esos otros determinantes, pero sí que la mujer tiene que tener un apoyo, tiene que tener una ayuda. Vamos, yo no he sido nunca una de bandera feminista, pero por favor, hay que empezar a pensar que somos seres humanos y que la biología humana pues existe, por eso somos tan abundantes aquí, sobre la Tierra. Digo yo, vamos, pero no sé, si alguien piensa que somos extraterrestres, pues no. ¿Ha tenido usted que renunciar a algo para poder dedicarse a su pasión, a la investigación? Pues a muchísimas cosas, sí. A muchísimas, porque me encantaban otra serie de cosas, pero la investigación y la docencia exigen mucho si lo quieres hacer bien. Ahora, si lo quieres hacer como sea y a lo que venga, pues entonces ni haces ciencia, ni haces docencia, ni haces nada. Entonces, todo lo que quieras hacer, que sea importante y le vas a tener que dedicar y vas a tener que renunciar a otras cosas, pues a lo mejor al cine o a lo mejor aprender a bailar bien, etcétera, etcétera. Pero ha merecido la pena, ¿no? Entendemos, después de tantos años usted sigue ahí, ¿no? Yo estoy encantada, yo tengo mi propia droga. Piensas de otro modo y tratas de hacer las cosas de otro modo y tratas de ver si puedes hacer cosas, luego resulta que los dineros son casi inexistentes y tú sigues peleando y cómo lo hacen más económico, más barato, y vas detrás de los que están haciendo la tesis contigo para que apaguen las luces porque es dinero del Estado y tomas los dineros públicos como algo absolutamente que hay que controlar al céntimo para que eso redunde en beneficio de todos, por lo menos que no salgamos caros, ¿no? Y que podamos dar algo a cambio. Y bueno, pues sí, sí ha habido que renunciar a cosas, pero bueno, yo estoy absolutamente feliz. ¿Y ha cambiado, o usted te encuentra que con los estudiantes y sobre todo con las mujeres con las que usted trabaja, sus alumnas, la gente que tiene en sus grupos de trabajo, desde que usted empezó ya era complicado investigar y ser mujer? ¿Con el paso de los años hemos conseguido ganar algo? ¿Se ha conseguido que sea más fácil? ¿O en este país sigue siendo igual de complicado investigar y más si eres mujer y madre? Vamos a ver, te voy a responder en dos etapas. La primera de todo es que las mujeres han copado todas las carreras difíciles. Vas a veterinaria, vas a medicina, vas a las ingenierías incluso ahora, que antes parece ser un dominio masculino, ves que cada vez hay más mujeres. O sea, cuando se exige nota y se hace el corte por nota, las mujeres son carreras ya que son exclusivamente casi femeninas. La medicina, la medicina, la veterinaria, todo, claro. Y bueno, ¿por qué después, de repente, cuando llegas a otros niveles, pues ya de profesorado o de investigador, ves que se reduce paulatinamente? Y eso es visible, eso no, eso es un hecho, no es algo que me lo diga yo. ¿Cuáles son esos límites? Bueno, pues en primer lugar, la mujer suele ser muy realista, porque tiene una etapa biológica y que no te van a ayudar. Buscas una guardería y no tienes derecho ninguno si tienes un sueldo, ni siquiera teniéndolo cerca. Entonces, te das cuenta que no tienes protección de ninguna clase ni ayuda de ninguna clase. Es más, había universidades que tenían guarderías y que las han cerrado. Y dices, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues, no sé, por lo que vuelvo a decir, parece ser que es algo como alejar de la vida real a la mujer. Y las mujeres no nos vamos de la vida real, porque somos la vida real. Somos las realistas, nos pueden enseñar todo lo que quieran, pero las que tenemos el paso de los días y el paso de la vida, pues somos nosotros. Y lo digo así de claro, somos muchísimo más realistas y las que movemos el mundo, porque lo movemos desde el punto de vista real. Y no dejamos que las cosas se vayan al azar. Cuando se deja una mujer, pues, que esté mal cuidado los hijos, o que el marido, o el otro, o el otro, o sea, parece que tenemos que tener cuidado de todo el entorno. Bueno, sucede entonces que eso te lleva un tiempo. Sucede que no tienes la ayuda que deberías de tener para que eso fuera más sencillo. Y entonces te encuentras con que la investigación, que es extraordinariamente exigente, pues solamente unas cuantas, y yo no sé si demasiado equilibradas, y hablo por mí misma, pues nos dedicamos a ello y conseguimos hacerlo a la vez que la familia, los hijos y todo lo demás, porque también tienes padres, etcétera, etcétera. Entonces, dicen, hay techos de cristal. Yo no diría que hay techos de cristal. Yo diría que te imponen una serie de razones, o tú misma te impones una serie de razones en las que tienes que optar. Y cuando llega el momento de las decisiones, oye, ¿qué decisión tomas frente a un problema real? Es difícil. Entonces, sí, yo creo que ese equilibrio tenemos que empezar a verlo, pero que desde luego las compañeras, las que yo tengo estudiando, tengo muchísimas mujeres también, chicos, a mí no me gusta que estén solo mujeres o solo hombres, no. Me gusta que sea equilibrado, porque la mujer pone realidad las cosas, pero yo creo que los hombres le ponen un poco más de pasión. Y entonces, es más, como más alejado de los problemas cotidianos. O sea, se aíslan del problema cotidiano para buscar otro tipo de soluciones a otro tipo de problemas que al final son también necesarios, porque es la creatividad. Bueno, pues me gusta tener esa combinación, me gusta tener ese equilibrio, me gusta tener esas dos visiones de los problemas. Y, en fin, no me gusta entonces tener solo chicas o solo chicos, no, no. Como la vida misma. Una vez es el 50, otra vez es el 60, otra vez es el 40, pero que esté un poquito balanceado, sí, porque son visiones distintas. Yo creo que tenemos el cerebro ligeramente distinto, aunque dicen, no hay diferencias. Sí que hay diferencias. Va a nuestra naturaleza, ¿no?, también la diferencia. Es que, claro que sí, vamos, y las hormonas también, y los ciclos biológicos también, o sea, que somos una especie, como se dice, para las plantas dioicas. Hay un capítulo de su currículum académico que nos ha llamado la atención, sobre todo, porque usted ha contado que eso fue un punto y aparte, ¿no?, para el carácter que ha tenido a lo largo de su carrera y que le ha llevado a estar aquí hoy con nosotros. Y es que cuando usted hizo su tesis, que hoy tiene a mucha gente realizando su propia tesis con usted, fue en el extranjero, si no recuerdo mal, en Estrasburgo, y tuvo un supervisor de tesis, un tutor, que tenía menos formación que usted. Se tuvo que plantar de alguna forma cómo solucionó aquella situación, por qué se encontró ante ese problema, por mujer, por estar en el extranjero, ¿por qué fue? Bueno, pues yo creo que porque yo iba de un país, en aquel momento no existía la democracia tampoco en nuestro país, y nos miraban desde el otro lado de los Pirineos, con una cierta condescendencia. Entonces era, pues mira a esta chica que viene de España, y pobrecita. Venga, mire, un respeto, que yo vengo de ganármelo en mi país, y con problemas, ahí no vengo usted con estas, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues me tuve que en un determinado momento plantar. Yo no era una niñita mimada, no lo había sido nunca, había tenido que pelear muy duro, y no estaba allí por estar. Ni a pasar el tiempo. Ni a pasar el tiempo. Yo había ido allí a hacer una tesis, a hacer unas publicaciones, sobre todo a formarme, y me resultó muy positivo, puesto que la verdad es que la idea esa cartesiana del razonamiento y de poner en valor a la propia persona, o sea, que cuando tú razonas y tu razonamiento es lógico y tu razonamiento está bien hecho, entonces te ganas el respeto de los demás. Y cuando eres capaz de decir, pues esto que estamos haciendo está bien, pero no está a lo mejor del todo bien, porque una cosa nunca está bien del todo. Si está bien del todo es que está nefasta. Tiene que ser algo que permita perfeccionar, que permita mejorar, que permita incluso avanzar. Porque una cosa perfecta te bloquea el futuro. Está perfecto, está perfecto. No. Las cosas no pueden estar perfectas porque la vida cambia, porque el mundo cambia, porque todas las situaciones, incluso el clima cambia. Entonces, a ver a dónde vamos. Claro. O sea, no puedes cerrarte, no puedes, cada vez que las cosas son perfectas, cierras el horizonte. Entonces, nunca. Siempre tiene que haber una zona que, desde luego, no está perfecta. Una zona que tú puedes mejorar. O por lo menos ver cómo va a ser el futuro. Porque el presente no te puede tapar el futuro. Eso es algo para mí que es absolutamente esencial. Que el futuro lo tienes tú que construir. Y como somos los que estamos aquí, pues lo vamos a construir. Como somos chicas, pues lo vamos a construir. Un poco más humano. Eso es lo único que desearía yo. Un poco más humano ese futuro. Pues estamos conversando muy a gusto con la doctora María Teresa Miras. Vamos a hacer un alto en el camino. Nos vamos a marchar a publicidad y enseguida volvemos para seguir hablando con la nueva doctora Honores Causas por la UCAM. Continuamos en Trivio. En esta noche como invitada tenemos a la doctora María Teresa Miras Portugal. Estábamos hablando de ese hito que marcó en su carrera el hecho de haber tenido que estudiar la tesis en Francia y lo que supuso. A nosotros nos gustaría hablar también ahora de otro hito dentro de su currículum y es el hecho de haber sido la primera mujer en España que llegara a la presidencia de una real academia, en este caso la de farmacia. ¿Usted se considera que ha ido rompiendo barreras? Bueno, las cosas llegan no se sabe muy bien por qué. Yo creo que es que porque uno tiene un bagaje previo. Has trabajado, has luchado, no te has ido peleando, has ido haciendo las cosas lo mejor que has podido. Muchas veces te has dado cuenta de que no tenías razón y lo reconoces claramente porque tener razón nadie la tiene. Tienes parcial, por pequeñas porciones de razón sumadas a las de los otros hacen la razón auténtica. Y bueno, llegas a los sitios y trabajas, no te pones a... Yo no sé lo que es la cafetería, desconozco. Me voy a mi trabajo, los problemas, los ves, los que tienes, que suelen ser muchísimos, en cualquier institución, los problemas son ingentes, no solo por las cuestiones económicas, sino también cuestiones de personal, cada vez más reducido, o personas que necesitan mirar un poquitito más alrededor, pero tienes tantísimos problemas inmediatos que no te permiten ver los problemas que van a venir en el futuro. Entonces, las grandes instituciones necesitan eso, no solamente ver los problemas inmediatos, que son tan urgentes que conforme llega uno, llega otro y llega otro, casi te encierran en el momento. Y tienes que, si estás en cualquier institución, tienes que saber ver qué hay después de ese momento y qué puedes hacer para después de ese momento. Pero vamos todos tan atosigados que parece ser que el momento es lo que es esencial. Y no, ese momento, ese instante, tiene que dar también paso a reflexionar, a pensar y ver qué te viene en el futuro, qué futuro se aproxima y a qué vas a tener que hacer frente. Y en eso yo creo que nos diferencia un poco porque, no sé, pues cuando tú organizas tu casa, tú te das cuenta de lo que tienes que tener en la despensa, que a los niños nunca les puede faltar esto y tienes la previsión y lo otro, o sea, tú no vas todos los días a comprar unas pizzas para los niños a la noche, ¿no? Pero esa cosa que parece tan tonta y que es, ahora hay hambre, ahora compro esto y ya está, no, tú haces una previsión y la organizas y tienen que tomar proteínas y tienen que tomar no sé cuánto y no tomas qué. Bueno, pues yo creo que las mujeres a las grandes instituciones llevamos una idea semejante. Son muchísimos los problemas que te van a acercar, lo estamos viendo en cualquier situación política de cualquier país, son muchísimos problemas inmediatos que tienes, pero si eres de verdad alguien que quiere estar en una de esas instituciones o en tu misma casa, tienes que prever qué hay después, cómo vas a organizar, cómo tienes que ahorrar, a qué colegio van a ir tus hijos, o sea, no lo dejas todo para el último instante, el último momento y yo creo que eso las mujeres lo hemos aprendido desde siempre y lo llevamos aprendido pues casi desde niños o por lo menos en mi caso, yo soy muy antigua, soy muy senior, vamos a hablar así porque es más, pero que te van educando un poquitito para el futuro, para ver las cosas que pueden venir, que no todas las cosas van a ser sencillas o puede que sean incluso difíciles, pero que las vas a tener que sortear, lo mismo que sortear los buenos tiempos, vas a tener que sortear los malos, pero tienes que saber cómo se pueden aproximar, porque si te llega como una gran catástrofe o de esas otras cosas, eso ya son otro tipo de palabras, porque eso te rompe en un eje, pero cuando ves venir o cuando planeas y las grandes instituciones tienen eso, tienen a veces siglos de trayectoria, a veces unas trayectorias como raquíticas, diciendo, mira tú esto, cuánto se podía haber aprovechado, pues no sé, la de farmacia, pues no sé, para educar en este sentido, para educar, por ejemplo, en las drogas, para educar en que no puede haber abuso de estos productos, en que estos productos que son fármacos y que te salvan la vida también son peligrosos, porque todo tiene efectos secundarios, entonces, por favor, respetuosos con lo que nos salva, porque también, si no eres respetuoso, puede suceder que te intoxiques, y cosas de estas, bueno, pues nada, yo llegué en el momento adecuado y mis compañeros varones me votaron. Por algo sería, ¿no? Pues sí, posiblemente porque nunca hice bandera de que no, las mujeres somos superiores, no, tenemos otro sentido y otra percepción de muchas realidades y eso nos enriquece y es bueno. Enriquece también que lo hayan querido, que lo llegasen a valorar, ¿no? Bueno, porque yo también valoraba su papel, así de simple, ¿no? O sea, tú no se puede ser excluyente, por lo de pronto somos la mitad de la población y nosotros somos la otra mitad y además son los padres, esposos, hijos, o sea, que no es eso, o sea, que tiene que trabajar en armonía y trabajar muy bien y yo trabajaba muy bien y he tenido compañeros allí excepcionales y si no hubiera sido por ellos, pues yo no hubiera podido hacer nada. Ese trabajo que usted ha ido realizando a lo largo de todos estos años, todas esas investigaciones le han merecido un reconocimiento no solo en nuestro país sino también a nivel internacional, fuera de España. le quería preguntar por la neurociencia, ¿qué nos puede aportar la neurociencia a la sociedad? Bueno, pues mira, la neurociencia nos puede ayudar a comprender qué es realmente lo que somos, porque somos una marioneta tal y como nos vemos, tan guapos, tan altos, tan listos y todo eso, somos una marioneta del cerebro. El cerebro dirige cómo te vas a mover, el cerebro dirige qué es lo que vas a comer, el cerebro dirige todo, absolutamente todo, o sea que y la mayor parte del nuestro cerebro está para controlar los músculos. Entonces, cuando tú vas a los organismos más primitivos, que siempre hay que empezar por ahí, porque si no, tú no puedes llegar a decir, yo voy a estudiar al humano, oiga, mire, el humano, muy buena, cosa muy alta, a nivel de mesa más, tienes que hacerlo siempre así, voy a tratar de comprender algo, y luego ya veremos, ¿no? Y siempre vas a modelos mucho más sencillos, muchísimo más simples, pero lo que realmente te das cuenta es que en los organismos sencillos el cerebro, el sistema nervioso central, surge para controlar los músculos, el movimiento, y es más, había algunos, unas, hay incluso algunos pequeños animales, larvas, que mientras se están moviendo, pues tienen neuronas, y cuando se fijan a la quilla de los vascos, de los barcos, esa camisa de mar, pues ya pierde las neuronas, porque para qué, si va a estar tan tranquilo allí y le llega la comida conforme se mueve el barco, para qué hace falta, o sea, la necesitaba mientras era una larva y tenía que buscarse la vida, tan pronto dejó de buscarse la vida, ¿para qué las neuronas? Bueno, simplemente, el cerebro normalmente empieza para controlar los movimientos y de hecho nosotros dedicamos una inmensa parte de nuestro cerebro a controlar los movimientos, pero que nos ha hecho tan distintos de otros seres y no tan distintos, pues somos iguales, excepto que el ganglio cefálico, el cerebro nuestro, el corte frontal, se ha hecho enorme y tiene vida propia, entonces piensa y la zona nuestra de vocalización es inmensa, es enorme y hablamos un montón, y claro, pues te das cuenta que en otros animales no ha sido así, entonces ha habido una especie de mutaciones y claro, gracias a eso, gracias a los estudios genéticos, hoy día conocemos todas las bases de ADN, conocemos cómo son nuestros genes, conocemos en qué se diferencia del chimpancé, es que no hay más que un pequeño cambio de un aminoácido, un pequeño elemento y hace que nuestros, los axones que van a controlar todo el sistema afonador de la laringe, los nuestros sean mucho más largos, mucho más abundantes y inervan muy bien y por eso tenemos unas áreas del habla, las mujeres son todo desarrolladísimo y esto no lo he dicho, bueno, entonces, bueno, te das cuenta de que realmente tenemos una parte de nuestro cerebro que se alimenta a sí mismo y se alimenta a sí mismo y entonces aparece el pensamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento abstracto, la capacidad de trascender de cantidad de cosas y bueno, cada uno se encuentra a veces muy a gusto en su corte frontal porque dice ya estando tan a gusto aquí, ¿para qué voy a salir? ¿no? pero el problema es que tienes que salir, no te puedes quedar encerrado en ti mismo, no te puedes quedar encerrado en tu cerebro, tienes que saber que el mundo y todos los sentidos del ser humano están hechos para interaccionar con el mundo, nosotros lo hacemos a través de los sentidos, pero claro, nuestro cerebro está tan desarrollado que además se imagina de todo, por eso está súper fabuloso y por eso hacemos ciencia y por eso escribimos novelas y por eso bueno, por eso hay de todo. Sin ser reduccionistas, el estudiar la neurociencia lo que pretende es conocer al detalle cada neurona para saber cómo se comporta, ¿no? ¿Sería algo así intentando resumirlo, intentarlo, sobre todo sintetizarlo para que a la mayoría de la gente que nos ve pudieran llegar a entenderlo? Tenemos 100.000 millones de neuronas, estamos organizados como en fascículos piramidales y en fascículos de los cuales muchas de esas neuronas son muy similares entre sí, pero de todos modos cada una de las neuronas de nuestro cerebro ocupa una posición única y necesaria. Entonces, 100.000 millones de neuronas son muchísimas. El problema es que cuando nacemos tenemos todavía más, muchísimas más, casi cuatro veces más. ¿Y por qué? Pues porque las tenemos que fabricar por una razón, las tenemos que tener ahí por una razón, porque una neurona no tiene sentido si no conecta, si no conecta con el músculo que va a mover, si no conecta con la otra neurona que va a su vez a mandar otra señal, si no conecta con la médula espinal para bailar estupendamente, entonces al final solamente las que han conseguido conectar, las que han conseguido formar parte de esa red social, por así decirlo, sobreviven. Si no ha conseguido conectar y formar parte de esa inmensa red social, mueren. la apoptosis o el premio Nobel que le han dado a estos aquí, en fin, que es curiosa que esa organización que nosotros vemos en un cerebro a veces también ocurre en las sociedades, porque o eres útil en una sociedad o la sociedad de margina y en el cerebro pues lo estamos viendo o formas parte de esa red que va a mover los músculos, que va a hacer funcionar pues no sé, cualquier otra parte de nuestro organismo o que simplemente sirve para conectar una neurona con otra a toda velocidad o incluso para conectar con la neurona para ralentizarla, o sea, que nosotros tenemos de todo, lo que acelera y lo que disminuye, porque si no estaríamos así todo el rato, entonces por eso necesitamos el control negativo también, pero todo eso está escrito, todo eso está, pertenece a nuestras neuronas, bueno, pues nosotros realmente lo que no utilizamos muere. Es cierto que este estudio nos podría facilitar el llegar quizás a crear fármacos personalizados o no? Bueno, que vamos hacia una farmacología personalizada yo creo que es muy evidente sobre todo en cáncer, pero en el sistema nervioso estamos bastante más atrasados que en el cáncer, el cáncer es un crecimiento anómalo, un crecimiento explosivo y anómalo, mientras que en el cerebro lo que se produce aparte de los tumores cerebrales, pero lo que se produce es justamente lo contrario, la retracción de los axones, la retracción de esas células, de esas neuronas, la muerte de esas neuronas que son irreemplazables, irreemplazables por su historia, porque cada una de nuestras neuronas tiene su historia y por lo tanto no es que yo pongo ahí un microchip y una cajita de neuronas y está todo resuelto, no es tan simple, nuestras neuronas son nuestra propia vida como individuos. Bueno, pues, como te decía, dentro de poco todos llevaremos una pulserita que dirá a este señor no puede tomar aspirina con un código de barras porque han visto, te han hecho un análisis de ADN y no tienes las enzimas que metabolizan eso o eres muy sensible o no pueden darte caso de que sea un tumor, no pueden darte este fármaco porque tú no tienes el sistema de deostisificación en el hígado, tu hígado carece de dos o tres enzimas que te limpian de todas las guarrerías que llegan, ya sea por alimentación o ya sea por fármacos porque todos los sistemas de deostisificación no estaban inventados para los fármacos que te van a dar, sino que estaban inventados para lo que tú podías comer en la naturaleza, o sea, que cuando pensamos no, es que esto se metaboliza no, mire, era de que nos encantaban las chuletas bien churruscadas y ya tenemos unos cuantos enzimas ahí desde ni se sabe, para eliminar algunos de esos compuestos que puede ser incluso cancerígeno, pero ya los tienes ahí desde siempre y ahora resulta que muchos de los fármacos que te van a dar pues van a actuar, te los va a eliminar tu sistema en el hígado. Entonces, te das cuenta que todo es un entramado extremadamente complejo y que nuestro organismo había previsto cantidad de posibilidades que ahora nos empezamos a dar cuenta de ellas. Bueno, pues entonces, aparte de que algunos metabolizan muy bien, pues otros no metabolizan tan bien y eso para los fármacos es esencial. Bueno, entonces en el caso de los tumores pues es esencial conocer qué fármacos se metabolizan, cuáles no se metabolizan, cuáles van a resultar muy tóxicos y por qué. Y eso lo vas a tener tú en tu chip de ADN y tú puedes llegar a la farmacia y los farmacéuticos ya tienen que estar formados en eso. Y decir, a ver, usted tiene que tomar algo para esto, para esto, para esto. Bueno, esto no lo puede usted tomar por tal cosa, esto por tal cosa y esto por tal otra porque ya acabo de ver usted la pulserita y la pulserita me está diciendo que esto a usted no se lo voy a vender o no se lo voy a vender, no se lo voy a dar, hay que cambiarlo por alguna razón. Y en cerebro, pues en cerebro ya sabemos que muchas de las enfermedades que hay, sobre todo en cuestiones de agresividad, pues se deben a fallos en algunos enzimas y era famosa una familia en Holanda que de padres a hijos eran unos guerreros estupendos en los puertos de Ámsterdam, vamos, no había pelea en donde no estuvieran. Claro, sí, entonces, como los holandeses también son muy lógicos, dijeron, bueno, y esto, ¿por qué están siempre en la greña y son siempre los mismos? Entonces empezaron a estudiar qué les pasaba y dieron qué era porque había unos enzimas hereditarios, una amina oxidasa que no funcionaban bien, entonces tenían catecolamina astutiplen, así es como si estuvieran atiborrados de anfetaminas de manera continua y claro, pues ahora ya sabemos que esos enzimas son importantísimos en comportamientos agresivos y que son hereditarios, hereditarios, eso ya lo sabemos, bueno, pues estos señores, por favor, no me le dé usted nada más que los active, sino hacer usted algo para que estén tranquilos, ¿no? Pero que sí, que vamos conociendo todas las piezas y ahora, en cerebro, conocemos muchísimo más que las piezas porque con esos mapas cerebrales ya sabemos dónde van los fascículos de los axones de un lado al otro, cómo comunican, cómo no, ya casi sabemos cómo hacerlos crecer, ya o sí sabemos cómo hacerlos crecer, pero claro, eso lo haces en el laboratorio. Cuando llegas al cerebro, ¿dónde colocas el fármaco, la sustancia específica para que sean justo eso es lo que crecen y no otros que están al lado? 100.000 millones, da para mucho. Estamos al inicio de cantidad de cosas y yo creo que eso es lo que es fascinante de cualquier ciencia que estamos al comienzo, al comienzo, a pesar de llevar muchísimos años trabajados y de comprender muchísimo y de conocer muchísimo, pero siempre con la modestia de que conforme rascas un poquito así ves que la cosa es nueva, ves que lo que tú sabías o considerabas como una verdad absoluta de hecho es muy relativa, pero bueno, en eso consiste la ciencia, en ir viendo que cada vez, cada cosa que tenías como dogma, tienes que volver a iniciar o que por lo menos tienes otros caminos o que cosas que pensabas que estaban cerradas absolutamente, pues no lo están, siempre hay camino abierto cuando se está en ciencia. En enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, hablamos del Parkinson, hablamos del Alzheimer, ¿qué podemos esperar de la investigación en un plazo, por ejemplo, de 20 años? ¿Qué se puede esperar? ¿Hacia dónde van las investigaciones en ese área? Bueno, yo diría que por un camino excelente. ¿Por qué? Porque dudamos. Entonces, el Parkinson yo creo que es de las enfermedades neurodegenerativas que va a tener más pronto soluciones. De todas maneras, del Parkinson se conocen 20 variantes de Parkinson genético, es decir, heredable. no todas tienen el mismo transcurrir, unas van muy rápidas, otras van muchísimo más lentas, pero son de herencia genética, muchas de ellas. Pero en el Parkinson vuelve a haber un componente inmenso que no está asociado a la genética pura y dura, es decir, tú tienes este gen y estás señalado por tu propio genoma y lo sentimos muchísimo, somos seres humanos y somos tan diversos que algunos, pues te toca la china en alguna cosa. Y bueno, pero en el caso del Parkinson, como digo, 20 genes, hay farmacologías bastante buenas, las evoluciones son distintas y por lo tanto sabemos muy bien lo que hay ahí. Pero la importancia de Parkinson era además que había mucho que estaba, que no estaba asociado a un rasgo genético o asociado con alguna pequeña peculiaridad de que oxidaban más, oxidaban menos, pero difuso y que se ha visto que correspondían a tóxicos ambientales y en la zona de Murcia pues había tóxicos de los que se empleaban para fumigar árboles, etcétera, etcétera, que están ahora ya prohibidos porque podían llevar a la aparición de un Parkinson muy tardío pero a la aparición de Parkinson. Entonces, todos esos estudios son, no es que te solucionen el Parkinson ya al final cuando lo tienes absolutamente desarrollado, sino que van a evitar que ese Parkinson, que ese porcentaje de Parkinson debido a la utilización de algunos compuestos muy diversos, pues aparezcan. Entonces, con lo cual, tú lo has solucionado mucho antes, es como si fuera, no es que fuera una vacuna, pero tú has evitado que una serie de sustancias sean tóxicas y esos tóxicos tú no los vas a utilizar. Entonces, el Parkinson se ha reducido enormemente en ese componente. En el otro componente, bueno, en el otro componente tenemos fármacos, fármacos que son muy poderosos en el primer momento, pero luego se comportan también como sidantes y esa sustancia nigra del cerebro, que se llama, es decir, así, nigra porque cuando cortas el cerebro eso es negro y es negro porque es la melanina, lo mismo que la melanina de la piel se forma ella. Una oxidación perfecta y preciosa, conocida desde hace muchísimos años. y, bueno, pues lo que tú quieres es que esas células, las poquitas que tengas ahí que liberan dopamina, pues las puedas mantener el mayor tiempo posible. Entonces, ahora ya no se utiliza, la L-Dopa se utiliza muchísimo menos, muy controlada para que no oxide y lo que sucede es que hay la cantidad de receptores, algunos de los receptores en los que trabajamos nosotros, que son los de adenosina famosos, que tú te tomas tu tacita de café y es buenísimo para todo. Bueno, porque impide, claro, impide que se sigan oxidando la serie de compuestos a través de otros receptores. Por eso la cafeína está ahora tan de moda y el café, y a veces, tómate un montón de café, vete temblando así a todos los sitios y te librarás de una serie de efectos. Bueno, entonces yo creo que el parque es lo que efectivamente conocemos muchísimo y lo de las células madre embrionarias no ha dado resultado, pero lo de unas minibombas ahí pues parece que sí, ya encasuladas, yo creo que será de las enfermedades neurodegenerativas que tengan más pronto una solución incluso en los casos donde ya se manifiesta, que eso es cuando, ese verdadero problema es cuando se manifiesta. En el caso de Alzheimer, bueno, el caso de Alzheimer todavía todavía más doloroso, porque todos vamos a deterioro cognitivo, porque nos hacemos mayores, la piel ya no la tienes tan tersa, lógico, pero cuando las neuronas no las tienes tan tersas, lógico, ¿de acuerdo? O sea que parece ser que no vamos a envejecer, que lo que está dentro de esa cajita de hueso tan perfecta y tan mona, no le va a pasar nada, no, mira, lo mismo que tú veas, ay, pues mira, que lumbalgia, Dios mío, mira, tal, pues ahora ya, no sé, pues los pies, no sé cuánto, la metatarsalgia, el no sé qué más, las cervicales, pues todo eso te está sucediendo en el cerebro también, o sea, ya no es tan perfecto, ya ha acumulado cantidad de errores, ya los astrocitos que envolvían a esos axones tan, como si fuera una envoltura de seda, no, porque son grasas, pero bueno, que lo envolvía y que lo protegía, ya no tienes tanta protección, ya la reparación no es tan perfecta, pero volviendo a la cuestión de Alzheimer y el déficit cognitivo, tenemos ahí un problema y es que llamamos Alzheimer a todo y solamente hay tres genes menos de un, dicen entre un 2, un 3, un 1, algunos dicen un 5, es decir, menos de un 5% del Alzheimer, de lo que llamamos como Alzheimer, es genético, heredable y es un Alzheimer temprano, entonces es cuando la naturaleza dice mira, tú este gen lo vas a tener mal, pues mira, tú vas a hacer mal la digestión porque te va a faltar no sé qué y tendrás unas malas digestiones toda tu vida, pero claro, una cosa es la digestión y otra cosa es pensar y entonces, bueno, pues estos son Alzheimer temprano pero son tres genes, nada más que tres, un 1%, un 2%, un 5% algunos que dicen que es lo que hay, el resto, el resto tiene unas patologías extraordinariamente diversas y entonces ahora lo están empezando a mirar de otro modo, no todo el mundo que pierde esa capacidad perfecta de razonar, que todos vamos viendo vosotros, no, que sois muy jovencitas, pero los que nos hacemos mayores dicen, cómo se llamaba, cómo se llamaba, cómo se llamaba y no te acuerdas y no te acuerdas y ves la planta que has estudiado cantidad de plantas y quieres reconocer el nombre y dices, esta planta, si ya he toda la vida esta planta, cómo se llamaba, que más era venenosa, que además no sé qué, que además no sé cuánto y no te acuerdas, no, o esta persona, cómo se llamaba, cómo se llamaba, se llamaba, bueno, pues eso, nos ocurre a todos a una cierta edad, dicen, no, ya es Alzheimer, no es Alzheimer, que nos vamos haciendo mayores, bueno, entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Pues está sucediendo que nosotros estamos llamando a los deterioros cognitivos que ocurren con la edad, le estamos llamando Alzheimer y eso, no deberíamos de llamarla Alzheimer porque eso quita la esperanza, dicen, no, tiene Alzheimer, y entonces ya, ¿dónde está la esperanza? Pero tú quitas la esperanza y ya has quitado todo, creo yo, vamos, a mí me parece que sin esperanza no vive nadie, y claro, quitarla así de repente a la familia, no, es que tiene Alzheimer, no, mire, vamos a ver, háganle un análisis genético, ¿tiene el gen del APP? No, ¿tiene de las preselininas 1 o 2? No, entonces, ¿qué tiene? Vamos a ver, ¿qué tiene? Tiene, o que ha tenido infecciones con hongos, o que ha tenido infecciones con virus, o que ha tenido infecciones bacterianas, las infecciones y la inflamación cerebral son importantísimas a la hora de déficit cognitivos a posteriori, o que no se ha alimentado bien, ¿de acuerdo? No se ha alimentado bien, o que no le gusta leer, ni le gusta jugar al dominó con los amigos, nada, ni le gusta socializarse con los amigos, esta maravillosa ciudad, Murcia, ¿eh? Que es una maravilla para eso, que paseo me di yo ayer por ahí, por todo el maleco, por favor, por favor, claro, pues todo eso, que es el ser un individuo social, y que muchas veces cuando se llega a ciertas edades, esa relación social como individuo dentro de una sociedad, que lo admite, que lo acepta, vamos, que es uno más, con tus virtudes, con tus defectos, procura ser alegre, porque la gente siempre prefiere la alegría, la tristeza, pero te das cuenta que, que son cantidad de factores, que hacen que el individuo se cierre en sí mismo, que se encierre en sí mismo, y entonces, pues dice, no, es que tiene al CEM, no, mire, es que, ¿le importa la vida? Pues a lo mejor no mucho, eh, su familia, eh, ¿cómo es la interacción con su familia? Pues no tiene, eh, ¿le gusta leer? Pues mire, no, ¿tiene otras pasiones así maravillosas, la pintura, no sé qué, algo? Pues no, o sea, que es como si tú fueras cerrando las propias ventanas de tu, de tu vida, de tu, como persona, ¿no? Como persona interaccionando con otras, como persona formando parte de una sociedad, digo, bueno, pues, pues, es eso cuando ya cierras todo, y bloqueas todas las posibilidades, Alzheimer, pues no lo sé, el hecho es que todo eso sí que lleva, a déficits cognitivos, porque no hay interacción, porque el cerebro no se estimula, y cuando tú dejas de estimular un cerebro, pues el cerebro que está para eso, porque está para eso, pues empieza, pues a ponerse mustio, y no desear, y dice, bueno, pues en este momento, desconecto, y eso es lo que es más trágico, en este momento, yo creo que en las sociedades, que se define como Alzheimer, lo que es, no es el contacto, o ha sido un deterioro progresivo, debido a cantidad de otras cosas, que se hubieran podido solucionar, en su momento. La estamos escuchando hablar, a lo largo de toda la entrevista, y aparte de los más de 40 años, que lleve investigando, sabemos que también es docente, porque la oímos hablar, con esa pasión, intentando explicar, todo lo que rodea, a las diferentes líneas de investigación, usted hace unos años, formó parte, de un comité de expertos, designado por el gobierno, de Mariano Rajoy, para conocer un poco, el estado del sistema universitario, en nuestro país, usted desde, no por participar, en ese comité de expertos, pero sí desde la experiencia, llevar muchos años, investigando, y dando clase, ¿cuál es el estado de salud, de nuestro sistema universitario, cuáles son sus puntos débiles, y también cuáles son sus carencias, en qué debemos trabajar? Yo voy a responder, con una pregunta, como buena gallega, ¿cuántos de nuestros egresados, del sistema universitario, tienen trabajo? ¿Cuántos no lo tienen? ¿Cuántos tienen un trabajo, que no se corresponde, con su titulación? ¿Cuántas titulaciones, tenemos repetidas al infinito? ¿De acuerdo? ¿Cuántas titulaciones nuevas, serían necesarias, para hacer frente, al futuro, que se nos viene encima? ¿Estamos pensando, en el futuro, o estamos pensando, en repetir patrones, desde la edad media? Pues, mi diagnóstico, no era excesivamente optimista, pero tampoco era pesimista, porque se podían haber hecho, unos ajustes mínimos, para hacer que el sistema evolucionara, lo malo es, que esos ajustes, ya vinieron en una época, y no me refería a ajustes económicos, pero vinieron en una época, en la que, la economía, de este país, era un verdadero desastre, y no solo la de nuestro país, porque España, no está alejada, de Europa, ni del mundo, tose Estados Unidos, o tose Angela Merkel, y nos quedamos todos, quedamos todos detrás, todos, con una gripe impresionante, ellos tosen, y nosotros cogemos la gripe, entonces, pues te das cuenta, que claro, que ahora, cantidad de egresados, nuestro, gente buenísima, brillantísima, y de todas las instituciones, pues está, en puestos ínfimos, en Alemania, que ahora les pagan menos, que antes, porque antes iban menos, pero ahora han ido tan en masa, que les pagan miserias, en Inglaterra, lo mismo, en Estados Unidos, en todos los países, entonces, nosotros nos hemos convertido, en exportadores, de un talento, que nosotros necesitamos, y al mismo tiempo, tenemos aquí, a muchos de los nuestros, que están, o en el paro, o prácticamente, con nada, como, yo te diría, que muchísimos, camareros, por ahí, tienen una titulación, o dos, un grado, y un máster, y yendo hacia el segundo máster, a ver si, donde encuentran el dinero, para poderlo hacer, o sea, que eso es, una verdadera tragedia, yo creo, que en España, había, muchísimas universidades, repetidas, o sea, que no encontrabas, como, novedad, o sea, si tú estudias derecho aquí, hay aquí, más allá, más allá, te encuentras, en un entorno inmenso, con, grado de leyes, o como le llamen ahora, porque yo ya con los títulos de los grados, y los másteres, me hago un lío enorme, pero bueno, que te encuentras a muchísima gente, que, que tiene sus titulaciones, pero que son idénticas aquí, allí, en el otro lado, y, yo no sé, el caso concreto de Murcia, pero en Galicia, en donde voy con una cierta frecuencia, y me hacen preguntas muy similares, yo digo, pero bueno, nosotros los gallegos, que tenemos tantísima gente fuera, que hay más gallegos fuera que dentro, de Galicia, pero desde siempre, o sea, nosotros no nos planteamos eso de que, uno que está titulado emigre, pero es lo normal, desde siempre, desde hace, muchísimos años, bueno, entonces, pues, ¿qué pasa? digo yo, ¿en qué se diferencia, derecho de Coruña, de derecho de Vigo, de derecho de Orense, de derecho de Lugo, ¿en qué se diferencia? Pues al final, hace cinco años, eran idénticos, las mismas asignaturas, exacto, 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 todo, todo, todo con patrón, decía, pero teniendo tantísima gente fuera, no puede haber algo que sea, derecho internacional, específico, para Iberoamérica, por ejemplo, un máster en eso, decir, mira, tenemos negocios, y quien más, quien menos, un tío le ha dejado algo en América, caramba, entonces, ¿por qué no hay gente especializada, en ese tipo de, de leyes? ¿Cómo son las leyes de un país, de otro? Simplemente para recuperar capitales, o para poder invertir, para que luego tampoco te timen, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es? Bueno, nada, lo mismo las relaciones con Europa, el derecho comunitario, pero derecho comunitario, en plan sólido y firme, con gente, no que me vea un derecho universitario, sino que me viene usted además, hablando el francés, hablando el inglés, y hablando el alemán, con eso, vas a todos los sitios, por muy pocas leyes que sepas, y con un poquito más de leyes comunitarias, pues te haces el rey, porque no lo hay, y ya no digamos con los países árabes, que tenemos tantísimas relaciones, sobre todo ahora, porque parece que eran los únicos que tenían dinero, a ver si el petróleo se ve un poco, si no, pues ves que son patrones y patrones y patrones idénticos, y que no están viendo, a lo mejor, dónde está el principal problema, qué es lo que viene, porque España está muy bien, Murcia está muy bien, Galicia está muy bien, pero son, como digo yo, son entidades minicósmicas, claro, si forman parte de un todo, forman parte de un todo, y ese todo, aún siendo España, es muy pequeño, desde el punto de vista mundial, con lo cual, todos nosotros tenemos que ser ciudadanos de Europa, y si Europa se refría, pues ciudadanos del mundo, y no nos tiene que doler el alma, de ser ciudadanos de un mundo, porque somos, hombre, mira tú, cuando iban en aquellos barcos, y se cogen a América, arriba abajo, perdona, pero mucho valor tenía que haber para hacer aquello, y yo no creo que ese valor se haya escondido, o es que nos educan de una manera más blanda, pero yo creo que todo ese valor, y esa fuerza, y ese esfuerzo, y esas ganas de emprender, están ahí, y por lo tanto, pues hay que aprovecharse de ello, y cuando los chicos son jóvenes, es cuando más empuje tienen, más ganas tienen de saber, más ganas tienen de conocer, y por lo tanto, la formación, con vistas, no solamente al momento inmediato, sino, a los momentos futuros, o sea, ¿cómo puede ser el futuro? Es difícil de prever, la verdad, pero tú tienes que empezar a ver, que quedándote en tu esquinita, por muy maravilloso que sea, y aunque sea el refugio al que vas a volver, porque todos volvemos a un refugio, ¿no? Pues resulta que, tienes que ser, si estás en el mundo, pues eres un, iba a decir un mundano más, bueno, eres una persona más, que está a gusto, esté donde esté, y luego, claro, siempre vuelves a tu patria chica, porque, claro, las alcachofas de aquí, de la huerta, y la avenida, bueno, a ver quién las echa, ¿eh? ¿Quién renuncia a ellas? Digo yo, casi no renuncio yo. Está siendo un verdadero placer hablar con usted esta noche, pero nosotros en televisión tenemos la tiranía del tiempo, y nuestro tiempo prácticamente se ha acabado, le emplazamos a que en su próxima visita a Murcia, por favor, vuelva a vernos, porque hemos aprendido muchísimo charlando esta noche con usted, ha sido un placer tenerla aquí. Pues el placer ha sido mío, y me alegro muchísimo de haber hablado con tres entrevistadoras tan fascinantes, tan estupendas, y además están en el punto exacto de a ver qué se puede hacer, y a ver dónde la cazo. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. A vosotros. Chicas, un gustazo como siempre, y a ustedes les esperamos la próxima semana, ya saben, el próximo martes a las 10 y cuarto aproximadamente, tienen una nueva cita aquí con nosotras en Trivium. Hasta entonces, que tengan una feliz semana. Chau! Chau!